¿Cómo voy a hacer? Estoy cansado de perderte ¿A dónde están los días que planeamos el verano? Estando lejos el amor de un rato, todo eso fue muriendo adentro de la mente Y las cosas que yo esperaba, un beso abajo de la lluvia al lento Pero no importaba, no te ibas a tu casa y nos quedábamos flotando ¿Cómo voy a hacer para volver a verte? ¿Cómo quieren que hagas si no tengo suerte? ¿Por qué querés que cambie si vos sos la misma? ¿Cómo voy a hacer? Estoy cansado de perderte Me vuelven a burlar los ojos y el aliento que me imaginaba Acerca, cuánto miedo le tenía al cuerpo tuyo que me iba acercando Y las caricias disfrazadas de otra cosa dicen todo o nada Cuántas ganas que tenía de contarte y confesarte todo ¿Y cómo voy a hacer con esta culpa? Me persigue y mi esperanza se acurruja en el olvido Y ya no tengo ganas de querer, querer La casa chica no tiene puerta La casa chica no tiene puerta La soledad que está siempre abierta Y la presencia de la visita me da vergüenza La casa chica no tiene puerta La casa chica no tiene puerta La soledad que está siempre abierta Y la presencia de la visita Los recuerdos, unas piedras que quisieran ser preciosas Los deseos, unas alas que no tienen mariposas La casa chica no tiene puerta La casa chica no tiene puerta La soledad que está siempre abierta Y la presencia de la visita me da vergüenza La casa chica no tiene fuerza, la soledad está siempre abierta y la presencia de la besita no da vergüenza La casa chica no tiene fuerza, la soledad está siempre abierta